¿Quién eres? He estado esperándote en el sol, quizás no comprendas como soy, pero tenlo por seguro que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti, no me preguntes más, yo soy así, todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Dime si sientes cuánto te he querido. No puedo perderte, eres diferente a las demás. He estado soñando con tu amor, sin ti ya no hay vida, no hay razón, pero tenlo por seguro que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. No me preguntes más, yo soy así. Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. No me preguntes más, no me preguntes más, yo soy así. No me preguntes más, yo soy así. Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Todo mi corazón es para ti. Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir.